Esta es una pieza informativa del programa ADN Dignidad, implementado por Acción Contra el Hambre, el Consejo Noruego para Refugiados y el Consejo Danés para Refugiados. Si queremos hablar de resistencia y resiliencia, tenemos que conocer a Polonia Caicedo Valencia, la lideresa social de Llano Verde que le apuesta al arte y la cultura como una herramienta de transformación social. Conozcamos por qué Polonia es una lideresa y gestora cultural. Mi nombre es Polonia Caicedo Valencia, tengo 57 años, vivo en el barrio Llano Verde, soy artista y gestora cultural. Yo nací en el litoral de San Juan, en el Chocó, de mi niñez. Recuerdo, teníamos un río inmenso donde nos bañábamos, teníamos fincas de plátano, de caña, banano. Mi papá y mi mamá criábamos muchas gallinas, cerdos. Fuimos una gente humilde, pero tuvimos de todo, de todo un poco. Nos enseñaron lo que es el respeto. Había ese respeto de altar a los niños con los mayores, como tanto los mayores con los niños. Nos cuidábamos unos con otros. Polonia, al igual que muchas mujeres desplazadas, han sido símbolos de lucha y fuerza. La idea de nosotros no era llegar a la ciudad. Yo llegué al Bajo Calima y de allí dije, no, ya, aquí nos quedamos. Porque ahí nacieron mis hijos, todos nacieron allá. Y ya de ahí tenía mi casa, ahí teníamos todo. Y de ahí nos tocó salir y dejar allí sí todo lo que teníamos. Salimos muchas personas con un desplazamiento masivo, hubo desde ese tiempo. En el 2004, después hubo una masacre en la familia. Nos mataron como cinco, mis sobrinos, mis primos hermanos. Y uno no pudo ir, porque eso allá uno no, ya no podía viajar. Yo le canto a la cultura, yo vengo en Buenaventura. Yo le canto a la cultura, yo vengo en Buenaventura. Y de Llano Verde no me voy, yo de Llano Verde no me voy. Yo vivo aquí en Cali, en el barrio Llano Verde. Yo soy ama de casa, madre cabeza de hogar. Mi marido murió hace un poco de tiempo, ya murió y tengo vivo con mis hijos y mis nietos. A través del arte y la música, Polonia permite a la cultura colombiana y venezolana unirse en una sola expresión cultural. ¿Qué es Raíces de Mis Ancestros? Todo ese proceso lo traemos de, eso es lo único que nos ha quedado herencia desde donde salimos, desde mis abuelos, mi papá, la mamá, de nuestras tierras. Por eso el grupo que tenemos se llama Raíces de Mis Ancestros. Porque es algo que uno aprendió desde niño. Cuando se moría un familiar de allá del alabado, se le cantaba a los muertos el alabado. Y si era un niño que moría, se le cantaba el chigualo. Entonces esas sí tradiciones que aprendí desde allá, las traje. Llegué al Calisma, también era un pueblo de que se hacía, era lo mismo. Entonces cuando ya llegamos aquí a Cali, ya eso no se veía. Ya la gente nunca le cantaba a los muertos, no le cantaba a los chigualitos. Ya en los pesebres no se cantaban los villancicos como allá. Llegué hasta Llano Verde y ya tenemos un grupo. Y comencé a trabajar con los niños porque veo que con los niños se han perdido muchas de las tradiciones. Como en tanto de los cantos del Pacífico, como con las plantas medicinales. Entonces comencé con los niños a hacer allá en el parillón como una huerta y a sembrar plantas medicinales. Y enseñarles que esto sirve para curar el ojo, el mal de ojo. Esto sirve para las lombrices. Esto sirve para la diarrea. Esto sirve para la gripa. Esto sirve para así. Con el grupo de cantoras ya tengo dos años. El grupo de los niños vamos a cumplir un año. ¿Qué motiva a Apolonia Caicedo a hacer lo que hace? Lo que más me motiva es porque es algo que aprendí desde que vivía de mis papás y de mi mamá. Nos enseñaron a ser unidos con las personas. A ayudar a las personas aunque no fueran familiares de uno. Y así me pasó acá. No escogí, no importa que no, que estés de Venezuela, estés de Panamá, que estés de Chocó, que estés de Buenaventura, no. Todos somos una sola persona y todos somos hermanos. Como yo les enseñé a los niños, cuando llegamos en mi grupo hay tres niños venezolanos. Hay de Tomaco, hay del Micay, hay de Buenaventura, hay de Chocó y todos, para ellos, como yo les digo, todos son hermanos. El venezolano aprende a cantar el arrullo, el alabado y los otros así. Entonces eso le inspira a uno como a darle la mano al que va llegando. Colombia con Venezuela, son dos países hermanos. Colombia con Venezuela, son dos países hermanos. Y hermanos venezolanos, vengan yo les doy la mano. Y hermanos venezolanos, vengan yo les doy la mano. Y unamonos como hermanos. Colombia con Venezuela, y unamonos como hermanos. Colombia con Venezuela, y unamonos como hermanos. Colombia con Venezuela, y hermanos venezolanos. Venezolanos, vengan yo les doy la mano. Y hermanos venezolanos, vengan yo les doy la mano. El programa ADN Dignidad es operado por Acción Contra el Hambre, el Consejo Vanez para Refugiados y el Consejo Noruego para Refugiados. La iniciativa de Radio Digital es implementada por la Fundación La Otra Juventud. Para escuchar más de estos productos, visite www.adndignidad.com.